Bueno, acá en compañía del gran máster Armando Grispino, un poquito hablando de lo satisfecho que estamos hoy por la convocatoria de maestro que tuvimos. Hoy era un día muy especial porque estábamos firmando el protocolo, el acuerdo de todos los maestros y de las principales instituciones para hacer la presentación en personería jurídica de nuestro estatuto. Hemos terminado de limar algunas opiniones y hemos votado inclusive, o sea que ya el principio de democracia está funcionando, que es un poquito lo que nosotros queremos, que acá van a haber distintas ideas, pero de las distintas ideas siempre va a salir la mejor. Y de los errores van a salir las correcciones y de las correcciones va a salir la entidad que nos va a representar y que estamos orgullosos porque realmente hay entidades que ya tienen mucha trayectoria en el país. No quiero nombrarlas para no olvidarme de ninguna, pero hoy hemos hecho la firma de, yo creo que agrupamos más de 30 o 40 entidades. Así que creo que va a ser la entidad más importante de la República Argentina de Taekwondo y me atrevería a decir que en el mundo no hay una entidad, por lo menos de ITF, que agrupe tanta gente como la nuestra y con nuestra calidad. Bueno, sobre el contenido de esta convocatoria, hay algunas cosas que, bueno, son privativas del estatuto, cosas un poquito personales entre los maestros, pero podemos decir que hablamos de que hay que establecer un montón de pautas para que el beneficio común. Hay cosas como respecto a los pases de instructores que son muy importantes y que hay que empezar a formar acuerdos. Creemos que, y esto hemos decidido, que también las entidades, de acuerdo a la cantidad de instructores que tengan, va a ser la cantidad de votos que tengan. Hablamos hasta de un tribunal disciplinario, o sea, porque queremos que sea una entidad que funcione en pleno, así como queremos también un comité de comunicaciones, donde todo esté en la vidriera, donde tengamos de alguna manera un cronograma de actividades nacionales, internacionales. Bueno, hay mucho trabajo, hay mucho que hacer, se habló mucho y ahora hay que poner las manos al trabajo. Y algo que es muy importante, hacer algo en democracia. Y hoy lo hemos demostrado. Exactamente. Felices.